en el mayor músico nacional es es la 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 di Tonggorajana boderi dipernako lima taniarion rolohami tulang muna raja pejai dan nao Hai pasahak ton sabi berenami jadi moduli rohata jalanus rohata asoloma acara nasibah pertemuanan perjurupan nolibu-ibu haimai doh edek dukoli tiga emas tangi yang hanya pembukaan dukoli bebaru pasaran nabian non plus sahut tuh berenami nao jumuruh Hai dukoli rumah Hai teman-teman kata-kata nah uli karena ringkan a la pola polpa niya siap kami nombrado a tubuh lohot burna suponien nom baru benon y dupan en non y bergirte en el hotel yang tupu pas hata memotu kamu maulia teman tulang-tulang naburjun mengatukul dirahami yuduti razaimah y 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 en la música y en la pelotas a lo que la y y y y y y y y de asamantopatama johannin beret iridui hamunga